Así como revisamos a los hombres, también revisamos a las niñas. Pronóstico, antes de que empiece el video, ¿ustedes qué dicen? ¿Que están muy desordenadas? Sí, no, comente. Van a tener muchas cosas, yo creo. ¿Será? Vamos a ver. Requisa. ¿Ah? Requisa, ¿qué hay en el locker? Oye, pero tú sí eres metiche. Aquí, en mi locker, tengo mi agua. Tengo mi proteína preparada para mantenerme saludable. Aquí, siempre mi celular y mis audífonos. Yo creo que tengo orden. Por ejemplo, aquí está mi mochila, donde traigo mis libretas, traigo un poquito de maquillaje, traigo mis plumas, traigo hasta mis plumas. Realmente no tengo muchas cosas, mi café no puede faltar. Los celulares tampoco, aunque no los quitan. Pero, mis libretas tampoco pueden faltar. Esta es mi libreta donde tengo varias dietas. Mira, yo varias dietas. Varias recetas aquí anotadas. Esto solo lo entiendo yo, nada más. Ah, bueno, en mi locker tengo mi maleta. Pinchas que sí. En mi maleta tengo, pues prácticamente maquillajes, ropa de cambio y medicinas por cualquier cosa de emergencia. No sé cómo me va a ir en la cocina, pero en la belleza me va a ir súper bien. Porque mira, por si acaso necesito tal blusa. Te digo, todo aquí es belleza. Mi bolsito. Soy bastante cómoda y práctica para no tener tantas cosas. Porque mi medicina, mi medicina por lo de mi petito. Ahí va curándose más o menos. Claro, ya después de la cocina uno quiere oler a otra cosa, entonces sí. O sea, que huele a perfumes con cebolla, que huele más o menos. Con todo. Bien condimentado también. Mi cajón. Bueno, realmente tengo muchas cosas. Ay, ay, ay. Aquí tengo un poquito de basurita que es pequeñita, pero aprovecho para sacarla. Qué bueno. Tengo mis cepillos de dientes, tengo mi pasta, tengo curitas para por si me quemo. Yo en las gavetas la verdad que no tengo nada, mira. Cero. Cero. Soy muy práctica. Es más belleza que de cocina. En general los veo muy organizados a ambos géneros. Comenten ustedes ahí quién era la persona que más tenía cosas en su locker.